otra cosa que también hacía como para poder distraerme especialmente cuando tenía que sentarme fue ponerme a practicar idiomas como el inglés el francés y el alemán estos tres idiomas son los que yo ya conocía pero los que dominaba un poquito más por decirlo así era el inglés y el francés más que el alemán pero quería repasarlos ya que estaba embarazada porque dicen que hacer todas estas cosas es muy bueno para la mentalidad de nuestros bebés entonces aquí fue donde conocí algunas aplicaciones como duolingo busú y también me ponía a escuchar ejercicios del idioma que estaba buscando en ese momento por youtube algo más que así en esta época fue escuchar música clásica todos los días ya que esto nos lo recomendaba mucho la universidad también me dediqué a buscar información sobre médicos especialistas cada uno en su campo obviamente especialmente de ginecólogos y pediatras porque quería prepararme sobre mi embarazo ya sea durante el embarazo posparto incluso estaba buscando información como para poder cuidar bien a mi bebé para cuando nazca algunos nombres de los cuales les puedo recomendar que fueron mis doctores favoritos fue por ejemplo a la ginecóloga diana álvarez y al doctor pediatra carrera así es como lo pueden encontrar ustedes en youtube de todos los doctores o páginas que yo había buscado pues ellos son los que me brindaron mucha más confianza y tienen soluciones muy acertadas con respecto a mi bebé pues lo que sí les puedo decir es que gracias a dios fue una bebé muy sanita a pesar de todos los malestares que yo tenía así que cada vez que escuchaba esto de la ginecóloga pues definitivamente me hacía sentirme mejor y me hacía tener fuerzas para poder sobrellevar todos estos síntomas en este trimestre también nos enteramos o bueno en mi caso confirmamos si iba a ser niña o iba a ser niño la verdad es que yo ya sabía que iba a ser una niña pero necesitábamos una confirmación con la ecografía pues yo realmente quería tener una niña y ya anteriormente yo le había dicho a mi esposo que sería una niña no un niño continuando con el vídeo estábamos tan emocionados por verle nuestra bebé ya más grandecita de confirmar si va a ser una niña o un niño fue un momento muy bonito por acá les voy a dejar algunas imágenes esta etapa también fue la etapa en la que ya empezó a moverse este vídeo va para tu papi hijita a ver a este presente donde estás aquí está mi gordita a ver otra patadita otra patadita otra patadita hijita para tu papi jajaja que bonita por acá ahora está otro dato con respecto a mi bebé es que cada vez que íbamos a la consulta médica la doctora siempre nos decía que mi bebé era una semana más grande cita del tiempo calculado y empezamos con el tercer trimestre este comprende desde la semana 28 hasta la semana 40 41 más o menos en realidad es hasta dar a luz ya sea por parto natural o por cesárea pero en realidad para mí mi tercer trimestre fue a partir de julio ya que fue un mes clave para mí porque fue donde realmente empecé a sentir una ligera mejoría y si hablamos sobre los cambios en mi cuerpo pues en este trimestre subí como 6 kilos más o menos considerando que aún no comía mucho y haciendo el conteo desde el primer trimestre subí como 13 kilos en total porque inicié con 46 kilos y terminé con 58.5 aquí empezaron los cambios más notorios físicamente ya que se me empezaron a hinchar las piernas y los pies hasta el último día en el que di a luz también me empezaron a aparecer varices algunas veces mis piernas se me endormecían y me hacían doler bastante lo bueno es que como todavía no podía salir mucho de la casa entonces andaba solamente en sandalias o en crocs también se minchó la cara y aquí les viene el quinto tip si tienes el rostro redondo usaré tres cuadrados o angulosos para esta etapa aún seguía yendo al baño muy seguido pero ya no tanto las 24 horas del día la frecuencia había disminuido un poco nada más con respecto al aseo íntimo pues es un poco complicado poder asearse ahí abajo ya que por el incremento de la pancita pues se nos hace muy complicado podernos ver ya en el mes de julio que fue un mes antes de dar a luz porque mi hija nació por cesárea en agosto recuerdo que la doctora me recetó una crema para evitar la formación de estrías pero fue en julio porque vio que como yo siempre he sido con textura delgada pues mi barriguita estaba bastante prominente y estaba como que mi piel era una telita muy delgadita que casi casi se veía mi bebé pero para serles sinceros pues a las justas lo habré usado cuatro veces y si más me equivoco la doctora me dijo que me lo echara después de cada baño al levantarme al acostarme y cuando sea necesario algo así pero los que me conocen pues saben que yo no soy de usar tantas cremas a las justas me maquillo especialmente para hacer los vídeos o para algún trabajo o algo así la verdad como no tengo esa costumbre de andar usando cremas pues no lo habré usado más que tal vez cuatro veces y eso es para este mes también recuerdo que cada vez que me iba a los controles o lo poco que podía salir cada vez que la gente me veía pues siempre me decían ya vas a dar a luz son gemelos porque mi barriga era bastante grande la verdad es que a mí algunas veces si me asustaba me hacían duda de que tal vez si serían gemelos porque cada vez que yo me veía en el espejo también era muy grande la barriguita que tenía para mi tamañito y para la contextura delgada que yo tenía y me asustaba hasta cierto punto para esta etapa ya no tenía gastritis pero si me incrementaron los gases y los eructos algo más que así en esta etapa era evitar reírme porque como mi piel estaba tan estirada los movimientos de la risa me hacían doler bastante la barriga algo que pasó también para esta etapa fue que nos volvimos a mudar pues ahora íbamos a ser tres personas así que ya se imaginarán el trajín por el que tuve que pasar considerando todos los síntomas que he tenido durante todo este tiempo que estás que te mueves para acá y para allá y no no quieres ordenar acá toda esta ropa de acá confirma qué ha pasado por qué tanto lo miras qué pasó por qué no ordenas con respecto a la ropa pues seguí utilizando mis vestidos más largos y flojos que tenía y lo bueno es que como empecé a mejorar ya en el mes de julio aprovechamos también en ir de compras para mí porque realmente yo ya no tenía ropa la poca ropa que tenía pues casi no me quedaba porque la pancita lo subía por ejemplo un vestido que tenía que me quedaba hasta la rodilla me quedaba más arriba entonces necesitaba ropa con urgencia pero tengo un vídeo donde puse mis básicos durante todo mi embarazo pueden ir a verlo así que compré solo algunas prendas nada más que consideren súper necesarios en ese momento no compré nada más ni me mantuve porque faltaba solamente un mes para dar a luz con respecto a la ropa interior de la parte inferior pues seguía utilizando los calzones de la abuelita pues para este mes ya ni la talla l me quedaba porque sentía que me apretaba demasiado pero tampoco quería hacer gastos innecesarios porque ya me faltaba menos de un mes para dar a luz así que lo único que me quedó hacer fue aguantar porque ya faltaba poquito nada más con respecto a la intimidad pues como ya me sentía un poco mejor ahora era yo la que prácticamente le exigía a mi esposo para poder estar juntos así que me activé en esta etapa con respecto a las comidas pues los antojos dieran un poco más seguidos porque ya podía comer un poquito más casi ya no vomitaba si es que lo hacía en entre una dos veces por semana nada más después se sentía náuseas o mareos pero ya no vomitaba como antes algunas veces se me antojaba tomar jugo de extracto o extracto como lo conozcamos el extracto aquí lo conocemos a la combinación de la beterraga la zanahoria y una manzana en algunas juguerías y te dan con un poquito de miel o algarrobina y otras no te dan con nada de eso simplemente la manzana la beterraga y la zanahoria nada más algunas veces también se me antojaba jugo de naranja y también tenía el antojo de querer comer en las mañanas una empanada venezolana empanada de pollo no sé si así se le llama pero eran unos venezolanos los que lo preparaban y mi esposo iba hasta allá a comprarlo claro que no era seguido porque era un poquito lejos pero si quedaba camino a casa entonces cuando los encontraba compraba una para él y una para mí recuerdo también que como ya nos habíamos ido a vivir juntos para este mes mi esposo tenía la costumbre no sé si se le antojaba a él pero tenía la costumbre de comprarse pollo a la parrilla al inicio no lo quería ni ver pero después poco a poco como que me hacían tener ganas de querer comerlo pero por el olor simplemente me alejaba él comía en la sala y yo me iba a comer al cuarto porque no toleraba el olor hasta ese momento hasta que llegó más o menos a la mitad de julio la última semana de julio como esa comida lo venden mayormente en las noches recuerdo que en algún momento pues dije amor a ver invítame un poquito entonces lo que yo hacía era detener la respiración coger un poquito de pollo un poquito de papas y salir corriendo a la ventana o algún lugar donde corra viento para no tener que olerlo y poder comer de manera más tranquila sin tener las náuseas o querer vomitar las salidas como ya les había mencionado pues en el mes de julio como ya estaba mejor empezamos a salir y aquí aprovechamos en hacer las compras para la bebé y para mí en este mes también se hizo la celebración del baby shower sorpresa que nos hizo a nuestra familia y amigos y se hizo a pesar de que nosotros no queríamos bueno mi esposo más que todo porque como nos habíamos mudado habíamos hecho bastantes gastos y en mi caso era porque tenía mucho miedo reunirme con las personas debido a sus olores por los perfumes o las comidas entonces ese era el motivo por el cual yo no quería ningún tipo de actividad donde estemos rodeados de mucha gente pero se hizo el baby shower lo pasamos súper bonito nos encantó gracias a todos los que estuvieron presentes también empezamos a salir más seguido al hospital debido a que teníamos que informarnos y empezar a hacer los documentos para estar listos para el día de parto debido a que mi bebé tenía que nacer antes de que empezaran todas las contracciones y esperando a que me ponga mi segunda ampolla de gestante para la hepatitis me parece que es ay justo mi hija se ha dado unas vueltas en la barriga que me ha hecho a doler esto es todo con respecto a salidas ahora con respecto a mi estado mental pues en esta etapa resulté estando más nerviosa y donde tuve muchos sentimientos encontrados preocupación por mi bebé debido a todos los malestares que tenía durante todo el embarazo no me alimentaba bien y porque nos enteramos pues que lamentablemente tenía que ser cesárea yo quería parto natural desde un inicio fue la única ginecóloga que me dijo que si podía dar parto natural porque todos los demás querían cesárea cesárea y yo no quería cesárea porque me da mucho miedo las operaciones también estaba nerviosa porque en la ecografía morfológica el ginecólogo nos había dicho de que mi bebita tenía un problema con sus piernitas nos dijo que una piernita es más grande que la otra así que eso le dije a la ginecóloga que me estaba tratando y la ginecóloga nos recomendó que dos semanas después volviéramos a hacernos esa prueba morfológica para verificar los resultados al final por el tiempo y un montón de cosas pasaron y tomamos la decisión con mi esposa pues que lamentablemente no se iban a poder hacer esos análisis así que esperaríamos a ver cómo nace nuestra bebita y según eso pues se tomarían las medidas necesarias gracias a dios pues ese examen estuvo mal porque mi bebita nació bien en perfecto estado así que bueno por algo sucedieron las cosas como les dije tenía sentimientos encontrados por todas estas cosas que estaban pasando pero me alegraba saber de que ya faltaba poquito para tener a mi bebita en mis brazos poderla conocer y estábamos muy emocionados la verdad hasta mi esposo estaba muy chocho con nuestra bebé le tocaba la pancita fue una etapa muy bonita esas cositas como que me hacían sentir mejor y me hacían olvidar de todo el estrés nervios y miedo que tenía hasta ese momento algo más que me mantenía estresada fue porque prácticamente en último momento pues la doctora nos dijo que tenía que ser cesárea pero igual la decisión era suya así nos dijo así que yo a pesar de que quería parte natural desde un inicio yo no podía arriesgar a mi bebé a dar parte natural si no se podía así que yo estaba dispuesta a someterme a una cesárea no había ningún problema así que tomamos la decisión pues de que sea cesárea la doctora nos dio las razones por las cuales mi parto debería ser cesárea pues resultamos aceptándolo y a prepararnos nada más no nos quedaba de otra ahora como para mejorar los temas hablando de mi bebé en este trimestre fue la etapa en la que ya escogimos el nombre y también ya podíamos ver y sentir las pataditas de mi bebé de manera muy fuerte tanto así que algunas veces si me hacía llorar de dolor mi hijita pero ya fue en los dos últimos meses prácticamente en esta etapa también cuesta mucho poder respirar debido al pesito del bebé e incluso poder dormir por las noches recuerdo que mucho me balanceaba estaba de un costado al otro costado no se puede dormir para nada ahora ya no era tanto por la necesidad de querer ir al baño sino por querer estar recostada tenía que ingeniármelas para poder dormir y no contaba siquiera con una de esas almohadas maternales también me hice en las últimas ecografías y averiguamos todo lo que tenía que ver con respecto a la fecha de nacimiento de nuestro bebé también fui a algunas charlas para prepararme para el parto y para el postparto y aquí les voy a contar una pequeña anécdota recuerdan los últimos vídeos que había subido con respecto a mi embarazo pues los hice justo en el último vez antes de dar a luz que fue en agosto unas dos semanas antes de internarme al hospital ya estaba empezando a hacer las grabaciones porque no quería perderme todos estos bonitos momentos pero todo se hizo en el mes de agosto porque fue el mes en el que ya estaba casi casi para dar a luz así que como sabía que después del postparto lo más probable era que no iba a tener tiempo para hacer ningún tipo de vídeos porque mi concentración iba a ser full time con mi bebé con mi recuperación y para mi esposo así que tenía que hacer los vídeos ya antes de dar a luz así que aquí les va el sexto y último tip si más no me equivoco lo que sea que quieras hacer hazlo antes de dar a luz porque después no vas a tener tiempo ya que te vas a dedicar más a tu bebé o en tu recuperación y si no tienes a nadie que te ayude con las labores de la casa pues también vas a tener casarte un tiempo para eso y para antes de terminar con el vídeo pues quiero resaltar la importancia del papel de mi esposo durante todo mi embarazo ya que todos mis síntomas fueron realmente increíbles desde el primer trimestre nada más si yo hubiese sido él pues la verdad también hubiera tenido mis dudas hubiese pensado que tal vez mi esposa me está mintiendo así que a pesar de sus dudas y todo agradezco mucho su apoyo porque él ha estado ahí acompañándome a la gran mayoría de visitas médicas tratando de apoyarme y tratando de comprender la situación también agradezco mucho a mi familia porque me han aguantado durante todo este tiempo que he estado viviendo en su casa con todos los síntomas que yo he tenido para ellos fue la primera vez sé que han dudado también toda mi situación y los entiendo porque como les dije pues no es muy común todo lo que me ha pasado durante todo mi embarazo pero agradezco bastante a mi esposo y a mi familia por tratar de entenderme también y apoyarme entre lo poco que han podido y en especial a mi mamá que es la que más ha estado ahí conmigo más que todo viéndome a mí así que con esto quería terminar este vídeo sin nada más que decirles pues espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues ya saben compártelo con sus amigos y familiares les agradecería bastante si me regalan un like se suscriben y activa la campanita para que estén al tanto de los nuevos vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo bye